Y escuche esto, en California una pequeña de apenas dos años fue atacada por un coyote en las afueras de su casa en Los Ángeles. En imágenes quedó captado el momento en que el animal agarra la pierna de la niña y la arrastra. Afortunadamente el padre se percata de la situación, rescata a la niña y logra ahuyentar al coyote. La bebé solo sufrió rasguños y requirió una vacuna antirrabia. ¿Qué situación?